...que pueda atestiguar que efectivamente hay alguien que está moviendo los hilos para generar una crisis alimentaria a nivel mundial. Me parecería que habría que hacerlo muy muy bien para que eso saliera adelante. Lo que sí que es cierto es que la coyuntura que se ha creado con la guerra de Ucrania ha generado un problema estructural. Lo de la guerra de Ucrania tendrá que terminar, esperemos que lo más pronto posible. Pero una vez que haya terminado la guerra, una vez que se retienen los tanques y las tropas rusas de Ucrania y una vez que ya dejen el Donbass en paz, etcétera, etcétera, y el sur de este país. Lo que va a surgir es una nueva necesidad de aprovisionamiento por parte de los países que tradicionalmente han comprado tanto en Ucrania, hay muchos lugares que han quedado devastados, las infraestructuras de allí están totalmente devastadas, y por supuesto del mercado ruso. ¿Esto qué es lo que origina? Pues que estructuralmente va a haber que recurrir a otros lugares para comprar tanto energía que viene de Rusia y de la que depende en gran parte de Europa, como también algunos de los cereales, el grano, el trigo que viene desde Rusia. Es un momento de tensión que yo creo que con el tiempo se superará, pero que nos va a hacer sudar muchísimo a todos los occidentales, y esto creo que lo debemos tener muy en cuenta. A todos los occidentales, en mayor o menor medida, creo que en Europa la vamos a sufrir más, en Estados Unidos son más autosuficientes, tengo la impresión de que lo van a sufrir bastante menos. Pero en todo caso, habrá que recurrir a nuevos mercados para paliar la falta de material, la falta de alimentos que está generando la guerra de Ucrania. Sí que creo que hay algo que es igualmente importante. La situación que ahora mismo tienen países como, por ejemplo, España, con un coste de la energía que está totalmente desbocado y con unas medidas del gobierno que no están dando sus frutos y que no llegan ni alcanzan de lejos a lo que se prometió, porque la factura de la luz se prometió un 40% y lo que va a bajar en España solamente es un 15%. Pero, por supuesto, también hay problemas, ya lo tienen los transportistas en España, con el alto coste del precio del combustible, del diésel sobre todo, que está altísimo. La media del diésel esta semana ha sido más alta que la media de la Unión Europea y yo creo que esto es algo que genera serios problemas. Con el agravante de que en España, además, todas las crisis, desde la crisis económica y financiera del año 2008 generada por las hipotecas subprime, pasando por el COVID, pasando por la guerra de Ucrania, todo en este país, como está acogido con alfileres, nos afecta muchísimo más que al resto de los países del mundo. Y España ahí sí que tiene un problema, hasta que no acometamos los grandes retos estructurales que tiene este país, seguiremos teniendo este problema.